Señor productor, el período de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el período de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFÉ. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío, luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza tres veces, luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hola, buenas. Mi nombre es Isabel Delgado. Tengo 20 años, soy productora de la zona de Santana. Estoy estudiando ingeniería industrial como el de hace unos dos años más o menos. Es una mejora continua, una mayor productividad, una logística, poder llevarle a las personas un producto de calidad y sobre todo una frescura que es muy difícil que un supermercado o algo así lo llegue a tener. Incitar a las personas que vayan a la Feria del Agricultor. Esto es un trabajo de mucha dedicación. Esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural INDER Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Amigos, qué gusto saludarlos y darle la más cordial bienvenida a este programa de agropecuario Agro y Más. ¿Quién les saluda? Su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sumamente agradecido por esta nueva oportunidad de poder llegar hasta cada uno de sus hogares a través de las 15 emisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y CER que nos permite llegar a cada rincón de lo largo y ancho de nuestro país. Y así mismo a usted que nos observa por Canal 53 de Cable Victoria. También saludo a los amigos que nos ven y que nos siguen semana a semana a través de las redes sociales. Usted sabe que nos puede buscar en YouTube, en Mixcloud, en Instagram y en Facebook como Max Central Sur y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y recordarles también nuestro número de WhatsApp el 8306-5747 para cualquier consulta que usted nos quiera realizar. Esta semana pues traemos dos temas de importancia. Uno es el Consejo Nacional de Clubes 4S, una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene presencia en cada uno de los cantones de nuestro país, en muchos también centros educativos. Es una instancia que se encarga de darle ese acompañamiento técnico y ese acompañamiento social sumamente importante a los niños, jóvenes y mujeres de nuestros territorios rurales. Por esa razón quiero también presentarles hoy una experiencia sobre los proyectos que ha venido desarrollando los Clubes 4S en nuestra región y que muy posiblemente han sido homologados o también desarrollados en otras partes de nuestro país. Mucha atención a este primer segmento que les presentamos en este programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. El programa del Consejo Nacional, como conocemos, cubre lo que son el público meta niñez rural, juventud rural y mujer rural que son las áreas por parte del ministerio que tenemos bajo nuestra responsabilidad principalmente. Dentro de eso se trabaja con estos diferentes grupos desde la niñez porque la manera que inculquemos en los niños en las escuelas el costo de producir una hortaliza, eso despertamos en ellos el interés por continuar dentro del agro y porque por lo menos conozcan cuánto cuesta lo que es la agricultura. La juventud rural, trabajamos en ella con colegios y liceos rurales porque si nosotros logramos que algunos de esos estudiantes continúen por el área del sector agropecuario dentro de sus intereses a futuro, nosotros estamos asegurándonos de que mucha de esa juventud por lo menos o alguna parte lleguen a ser productores. Todos sabemos de que en este momento la mayoría de los productores a nivel nacional son personas muy adultas porque la juventud ha dejado poco a poco el campo. Entonces por eso es que precisamente el programa trabaja con liceos rurales, colegios técnicos y se apoya con ciertos proyectos a estos muchachos para que por lo menos algunos de ellos como lo hemos visto en algunas ocasiones, lleguen a ser esos productores que al final el ministerio atiende. Y por último lo que es la mujer, normalmente casi siempre no ocupa un campo tan especial en la parte productiva y entonces si nosotros logramos de que se valorice más el sentido de ellas en las comunidades en donde se les apoye con proyectos productivos, estamos ayudando al desarrollo de las comunidades al desarrollo de estas familias y que estas mujeres se sientan más útiles tanto en las comunidades como en sus familias y a nivel general. Ahora bien, si hablamos de grupos, en la región tenemos aproximadamente 32 diferentes tipos de clubes entre esos están tres escuelas, varios colegios, liceos rurales y colegios técnicos y los grupos de mujeres. Con estos diferentes grupos nosotros por los momentos estamos desarrollando alrededor de 19 iniciativas algunas de ellas, algunos grupos tienen dos iniciativas que puede ser por ejemplo en algunos casos que tienen el desarrollo de producción de hortalizas con invernadero y también proyectos en desarrollo para la producción de huevos, de gallinas ponedoras entonces de esos 19, alrededor se encuentran en 13 grupos diferentes de clubes 4S son dos escuelas, un colegio técnico y 10 grupos de mujeres en las diferentes zonas que tenemos atención nosotros en la región de Puriscal también producción de piña en la zona de Caspirolas de Acosta plátano con el mismo grupo doble propósito del proyecto como es el caso de la Legua de Acerrí en donde el proyecto productivo que desarrolla en ella es el desarrollo de un micro beneficio la construcción de micro beneficio y un invernadero tanto para el secado de café como para también la producción de hortalizas en la época que no está produciendo café el caso de Turrubar es que también hay otro micro beneficio en donde ellas tienen un valor todavía más importante porque están manejando los desechos sólidos del micro beneficio con la producción de abonos por medio de los bicompostos en ese proyecto el programa está apoyando tanto en el desarrollo de la infraestructura como en un invernadero para producción de hortalizas con los mismos abonos que van a generar muchos de estos proyectos se manejan en condiciones totalmente diferentes uno de otro depende de las zonas en este caso que nos encontramos en la comunidad de Zapatón precisamente estamos trabajando con la parte indígena esto es una reserva como tal y el grupo de mujeres con las que trabajamos son de este lugar, de esta comunidad bajo esas condiciones de etnia de nuestro país y con ellas mantenemos el desarrollo de un proyecto en donde está participando la agencia del MAC la asociación de desarrollo que les brindó a ellas dos hectáreas de terreno para lo que es la producción y tenemos lo que es cosecha de agua, hortalizas y algunos otros cultivos a futuro en esto, dentro de los objetivos del programa en este momento estamos trabajando mucho con Capital Semilla y también precisamente con la situación del cambio climático por eso es que estamos utilizando lo que es cosecha de agua aquí precisamente para que la finca sea autosuficiente con el agua que podemos cosechar aquí a un lado de las construcciones y que de esa manera entonces nosotros podamos solventar durante todo el año la producción de ellas en la comunidad y en las comunidades vecinas que es la intención de ellas a la hora de producir tanto para el autoconsumo de sus núcleos familiares como también para los beneficiarios en este caso de la comunidad de Zapatón principalmente hemos identificado un grupo de mujeres asociación de mujeres indígenas huetares de Zapatón desde hace tres años más o menos se empezó a trabajar con ellas y por una necesidad ellas identificaron que que era necesario la parte de seguridad alimentaria y necesitamos este entonces en eso empezamos a trabajar y ellos empezaron a trabajar con sus propios recursos en un inicio iniciando con un invernadero de bambú con un plástico simple haciendo algo muy rústico hoy por hoy estamos con un financiamiento de parte de Clubes 4S donde se les apoyó con infraestructura de invernadero como el que estamos viendo detrás con ellas se ha estado trabajando o se va a empezar a trabajar con la parte de cultivos de hojas principalmente hortalizas y algunos otros cultivos en campo como yuca, tiquisque toda la parte de seguridad alimentaria el otro objetivo importante también es la conservación de recursos hídricos y importantísimo en este momento cuando se trabaja con infraestructuras de invernaderos que hay que suministrar el agua en las proporciones de las necesidades del cultivo entonces para eso de parte del Clubes 4S se dotó de un reservorio de aproximadamente 60 mil litros que iría a suplir toda el agua a los invernaderos o a los cultivos que se van a trabajar acá soy la presidente de la asociación somos una asociación de mujeres indígenas o etáreas de zapatón nosotros deseamos salir adelante superarnos un poquito hemos trabajado siempre juntas gracias a Dios bueno, hemos logrado ese trabajito que tenemos gracias a todo el grupo gracias a nuestras familias que nos han apoyado siempre y a todas las instituciones por ejemplo, el Club 4S, el MAC nos ha apoyado mucho entonces hemos sentido mucho apoyo y tal vez eso será lo que a nosotros nos ha hecho seguir luchando y seguir para adelante con el proyecto que tenemos ahora nos están apoyando el PPD que nos quieren ayudar con un proyecto que el día de mañana nosotros vamos a tener cómo sustentar las familias y le decía a los compañeros no solo vamos a ser solo nosotras sino va a ser la comunidad incluso fuera de la comunidad entonces es un proyecto que nosotros hemos estado planteando y queremos lograr como grupo entonces trabajar para todos ojalá pudiéramos porque la verdad es que aquí nosotros un culantro fresco no lo comemos sino lo asombramos aquí nosotros traemos los culantros de otras partes y hoy y mañana ya no sirven entonces que tener lechugas repollo, culantro api, todas esas cosas para poder sustentarnos nosotros y también a la comunidad y comunidades aledañas entonces para nosotros sería un, bueno qué le puedo decir un orgullo poder lograr este proyecto todas estas iniciativas que hemos comentado de la región tienen un monto aproximado de inversión por parte del programa de alrededor de 45 millones de colones estos recursos para inversión precisamente son generados a través de la transferencia que nos hacen a nosotros desde el INDER que es donde nosotros tenemos esos recursos en la institución para poder solventar aquellas solicitudes de las diferentes organizaciones y que nosotros nos encargamos de no dar recursos en efectivo sino que se hacen las compras a nivel de programa y a ellas se les trae prácticamente todo ese tipo de insumos materiales y equipos para que ellas puedan ir desarrollando eso sí con el aporte de ellas como tal como es el caso por ejemplo de este proyecto y otros de que eso no es solo parte del programa sino que nosotros incentivamos a que los diferentes grupos también pongan de su parte es una forma de que se valore más todavía la inversión que está haciendo la institución El Agro y Más ya regresamos Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante Saber de que no estamos trabajando solo nos motiva a seguir con más ganas Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos Orgullo por nuestra gente por nuestra tierra por nuestra Costa Rica rural Instituto de Desarrollo Rural INDER Somos los primeros gracias a ti gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número uno en el mundo para el bienestar un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares hay muchos sabores esperando por ti elige tu favorito consúltenos al 8910 0079 8910 0079 cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota previenen que su animal se enferme manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día además recibe atención médico veterinaria cuando lo necesita mascotas, ambiente y personas estamos relacionados por eso nos cuidamos como una sola salud un mensaje del gobierno de la república MINAE, SENASA y el colegio de médicos veterinarios de Costa Rica los ticos y las ticas antes comíamos diferente nos gustaban las tortillas las frutas los picadillos las sopas arroz y frijoles es hora de regresar a lo bueno cocinemos de nuevo en casa Caja Costarricense de Seguro Social señor caficultor el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal son controles mecánicos químicos biológicos genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas insectos y o enfermedades en niveles bajos prepare bien los suelos haga buenas prácticas de siembra seleccione la variedad más resistente y productiva fertilice oportunamente controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales información adicional en la oficina regional del ICAFE el HLV o dragón amarillo es una enfermedad que ataca los cultivos de cítricos pero no se transmite a los humanos en los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles la reducción en la producción y defectos en los frutos de no controlarse perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción ¿qué podemos hacer? use plantas de viveros registrados ante el servicio fitosanitario del estado esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio si sospecha que sus árboles tienen HLV llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del servicio fitosanitario del estado esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos vamos todos juntos como un equipo contra el HLV Continuamos El Agro y Más Amigos sumamente agradecidos gracias porque se mantienen con nosotros conectados a través de la radio y de la televisión y de las redes sociales recordarles que nos pueden buscar en YouTube en Mixcloud en Facebook y en Instagram como Max Central Sur y se mantiene como siempre bien informado y capacitado con nosotros y recordarles también nuestra línea de WhatsApp el WhatsApp oficial de nuestra dirección regional al cual usted se puede comunicar y nos puede hacer sus consultas comuníquese con nosotros al 8306-5747 y estaremos respondiendo en la medida de lo posible todas sus consultas a continuación gracias a nuestros amigos de Costa Rica Regenerativa hemos querido traerles a ustedes un tema que desarrollamos hace tiempo atrás sobre lo que son las aves de postura el nuevo enfoque de producción regenerativa es aquella que quiere emular o similar todos aquellos ciclos regenerativos naturales que se presentan en nuestros sistemas como tal así que también la producción de aves de postura usted también la puede desarrollar cumpliendo con estos conceptos de cultura regenerativa y mantener esos ciclos tan importantes que pueden mantener la sostenibilidad de un sistema productivo no solo en la parte económica sino también en la parte ambiental así que gracias vuelvo y repito a nuestros amigos de Costa Rica Regenerativa les vamos a presentar este segmento bueno este tema de fondo sobre lo que es la producción de aves de postura bajo el concepto de gallinas de pastoreo presten mucha atención a esta información y a este tema de capacitación que sé que va a ser de mucha importancia para muchos productores o pequeños emprendedores que tal vez quieran también involucrarse en lo que es este proceso de producción de aves de postura el agro y más presenta el tema de hoy de aves de postura Por miles de años, los sistemas agrícolas se basan en la convivencia entre cultivos y animales, tal como lo hace la naturaleza. Sin embargo, la agricultura moderna separó los animales de los cultivos y los suelos fueron quienes más sufrieron esta separación al perder los beneficios que les traía el pastoreo de los animales. La agricultura regenerativa restaura la convivencia de cultivos y animales, restaurando a su vez la función que los mismos tienen sobre los ciclos ecosistémicos de cada lugar. Este tipo de manejo no solo trae abundantes beneficios para el suelo y para el bienestar de los cultivos y animales de producción, sino que además genera un hábitat saludable para muchas otras especies como insectos polinizadores, pájaros, lombrices, microorganismos y muchos más. En este video explicaremos las condiciones necesarias para implementar un sistema productivo pecuario de aves ponedoras. El sistema que presentaremos a continuación busca respetar el bienestar animal y ambiental, al mismo tiempo que genere ingresos económicos y produce alimentos sanos de alta calidad. Esta actividad de producción se debe entender como un todo y no como la suma de las partes, dado que al interrelacionar estas partes podremos tomar mejores decisiones. Antes de implementar el sistema de aves ponedoras es necesario realizar una planificación integral. Este proceso de planificación te lo explicaremos en otro video que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Planificación Integral de Fincas. Con la planificación lista podemos comenzar a preparar el sistema de aves ponedoras. ¿Qué debemos preparar para la llegada de las aves? Es vital preparar y mantener las instalaciones apropiadas para el manejo de las aves que aseguren un ambiente limpio, sano y seguro donde las aves puedan desempeñarse, crecer y desarrollarse adecuadamente. De esta forma podremos alcanzar los porcentajes de postura óptimos que se refiere a la cantidad de aves de lote que ponen huevos diariamente, al mismo tiempo que aseguramos que las aves obtengan su ganancia de peso adecuado para el inicio de la postura. Tener las instalaciones apropiadas desde el inicio reduce los costos en remodelaciones, mantenimiento, insumos y enfermedades y además nos asegura que podamos brindar bienestar animal. Las instalaciones pueden ser fijas o móviles. Primero vamos a explicar los detalles a tener en cuenta para una instalación fija. 1. Tamaño adecuado. Estas se dividen en un área interna que contiene los comederos, bebederos, dormideros y nidos y un área externa donde las gallinas podrán salir a pastorear de forma natural durante el día. En ambos casos el tamaño de las instalaciones debe ser el adecuado para la cantidad de aves que tendremos en nuestro sistema productivo. En el espacio interno se pueden tener entre 7 a 9 aves por metro cuadrado. Por ejemplo, si tenemos 10 metros cuadrados podremos tener un máximo de 90 aves. Para los espacios externos hay dos factores que determinan el tamaño adecuado y que dependen de las condiciones de cada finca. Ellos son el forraje y su recuperación. El forraje se refiere a la cantidad de pasto y determina la cantidad de días que se pueden llevar las aves a la misma pastura. La recuperación de las pasturas por su parte depende de las condiciones ambientales de cada finca, como por ejemplo el sol y la lluvia. Aquí utilizaremos como referencia que cada ave requiere de 5 a 7 metros cuadrados de pastura en condiciones de buen forraje. 2. Suelos secos. Debemos asegurarnos de que las condiciones del suelo siempre sean secas y frescas. Esto disminuirá las poblaciones de patógenos que pueden afectar a nuestras aves. Para ello debemos de realizar una cama de 30 centímetros de profundidad donde podemos colocar los diferentes materiales por capas, como la burucha, la granza de arroz y la roca fosfórica. Y las podemos retirar una vez finalizada el periodo de postura del ave. Si una zona se moja mucho, lo mejor es remover esa área para no dejar la humedad en el espacio. 3. Suficientes bebederos y comederos. Debemos colocar la suficiente cantidad de bebederos y comederos para que las aves siempre tengan acceso a su alimento y agua, resguardando siempre el bienestar animal. Tanto los bebederos como los comederos pueden ser industriales, los cuales se pueden adquirir en los almacenes agrícolas o veterinarios, o bien se pueden elaborar de forma casera. Existen comederos de todo tamaño, bien sea industriales o caseros, y de esto dependerá el número de aves que tienen acceso a él. Los comederos que tienen acceso a ambos lados permite un ave por cada 5 centímetros. Los comederos que tienen acceso únicamente a un lado se calcula un ave cada 10 centímetros y, en el caso de los comederos circulares, se calcula un ave cada 4 centímetros. Para no desperdiciar alimento, los comederos deben de estar a una altura de 10 a 12 centímetros del suelo. Para realizar un bebedero se toma un tubo de entre 3 a 4 pulgadas, se corta arriba longitudinalmente y se tapan los costados con un tapón de PVC. Existen varios tipos de bebederos. Los bebederos en línea permiten tener un ave cada 2.5 centímetros. Los bebederos circulares permiten tener un ave cada 1 centímetro y los que son tipo niples se puede tener 1 por cada 10 aves. 4. Suficientes nidos. Debemos contemplar la cantidad suficiente de nidos para nuestras aves. Este será de 1 por cada 5 aves. El nido debe tener un tamaño de 25 centímetros de ancho por 30 de largo y 30 centímetros de altura. Los nidos pueden realizarse en madera, en zinc plano y también se pueden utilizar pichingas cortadas a la mitad. Uno puede utilizar los nidos sin ningún tipo de material o bien pasto seco. Sin embargo, puede suceder que los huevos se lleguen a fisurar. Las opciones de pasto pueden ser pacas de eno o al mismo tiempo pasto que se corta en la propiedad y se puede poner a secar y se utiliza en seco. En cualquier caso, debemos de poner atención que vayan sin palos o piedras que estas molesten a las aves. La otra opción es utilizar burucha. Lo que nunca debemos hacer es usar un acerrín, ya que es muy fino y puede entrar en las vías respiratorias de las aves y ocasionar infecciones. 5. Suficientes dormideros. Debemos cerciorarnos que contemos con los suficientes dormideros para la cantidad de aves que vamos a tener. Parte de las recomendaciones en este caso es que todos deben estar a una misma altura para evitar jerarquizaciones y peleas con nuestras aves. Deben estar a 50 centímetros del suelo. Otra de las recomendaciones es que estos no tengan filos para evitar problemas en las articulaciones de las aves. Es importante considerar que por cada metro lineal del dormidero se albergará entre 6 a 9 aves. 6. Seguridad y ventilación. La instalación además debe ser segura en el sentido de que permita la buena ventilación en las instalaciones. Debemos cerciorarnos de que nuestras instalaciones sean seguras y no permitan el ingreso de depredadores, tanto de día que las aves salen a pastorear como de noche. El agro y más. Ya regresamos. La calibración de equipos y del personal de aplicación, unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas, permite el control exitoso de plagas o enfermedades, reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal. Lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas, perfore el fondo, guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los alimentos de acopio en su región. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Comamos a colores. Naranja y amarillo. Verde. Blanco. Rojo. Morado. Más colores. Más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, ENAE, CENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas, de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Consúltenos al 8910 0079, 8910 0079. Nuestro trabajo está aquí, en los territorios rurales. Y siempre hacemos lo posible por estar con la gente. Gente que todos los días nos enseña cosas nuevas. Que nos motiva a trabajar fuerte para construir juntos nuevas oportunidades. Que nos compromete a heredar el orgullo rural. Personas que saben hacia dónde guiar su territorio. Y que son capaces de hacer grandes cosas. Orgullo por nuestra gente. Por nuestra tierra. Por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural Indere. Continuamos. El Agro y Más. Amigos, gracias por mantenerse con nosotros. Por mantenerse a través de radio y televisión. Siempre conectados, informados y capacitados con nosotros. Recordarles que siempre puede tener a su disposición las redes sociales y nuestro WhatsApp. El 8306 5747. En este tercer segmento continuaremos. Gracias a nuestros amigos de Costa Rica Regenerativa. Desarrollando el tema de aves de postura. En esta ocasión vamos a presentarles también un particular modelo o sistema que ya se está poniendo en práctica. Ya está siendo implementado en nuestro país. Que son sistemas móviles de aves de postura. Siempre manteniendo el contexto también del pastoreo. El libre pastoreo de estas aves. Para fomentar lo que es el bienestar animal. Presten mucha atención a esta otra alternativa. Que también se está desarrollando en nuestro país. Gracias a nuestros amigos de Costa Rica Regenerativa. El agro y más. Instalaciones móviles. Las instalaciones móviles nos permiten transportar las aves a los puntos de mejor condición de forraje. También permiten complementar el pastoreo e impacto realizado por bovinos. Para esto, llevamos las aves 3 a 4 días después de la salida de los bovinos. Para que terminen de realizar un impacto en el área de pastoreo. Las consideraciones para las instalaciones móviles son. 1. Terreno. Para eso necesitamos que las condiciones del terreno se nos presten para poder transportar un móvil justamente a las áreas por donde ya el ganado pastó y nuestras aves ingresen nuevamente. 2. Materiales de construcción. Las instalaciones se pueden construir según las necesidades de tamaño que se dispongan. La estructura que vemos en este ejemplo se conforma de las siguientes partes. 3. El piso. El perímetro del piso se realizó en hierro y se le puso encima una malla. 4. Las paredes. La estructura que las sostiene es de madera y las paredes son de zinc liso. 5. El techo. La cobertura es de zinc corrugado. 6. Dormideros y nidos, que son iguales a los explicados en las instalaciones fijas. Este diseño de móvil es fabricado para realizar la recolección de los huevos de forma externa. Por lo tanto, para la recolección no ingresamos en ningún momento a las instalaciones. Se abre por acá y se logran recoger. 3. Mallas eléctricas. Estas mallas son especiales para aves al tener un interlineado consecutivo muy pequeño para que las aves no se puedan escapar. Además, traen el soporte respectivo que le da estabilidad y rigidez a la malla. La malla debe tener como mínimo 1.20 metros de altura. Esta malla se puede conectar a la cerca eléctrica ya establecidas en fincas ganaderas. Existen mallas que tienen conexión a paneles solares en caso de no tener electricidad cerca. Con las instalaciones listas, podemos darle la bienvenida a las aves. Compra y llegada de las aves. Las aves se pueden comprar desde 2 a 3 días después de nacidas hasta las semanas 17 antes del inicio de la postura. Sin embargo, al comprar las aves muy pequeñas, el productor deberá realizar la vacunación, lo cual es un proceso que requiere mucha atención y cuidado. Además, que algunas presentaciones de vacunación se venden únicamente para cantidades muy grandes. Por lo tanto, es recomendable comprar las aves con todas las vacunas puestas. Es importante realizar esta compra a un productor confiable y con experiencia, ya que de esto dependerá la salud y rentabilidad de nuestra actividad. Por último, te sugerimos tener un gallo por cada 80 a 100 gallinas. El propósito de tener un gallo es el siguiente. 1. Rompe la dominancia a las aves. Al existir cualquier conflicto entre ellas, el gallo se encarga de romper ese aspecto social. 2. El gallo alerta sobre el avistamiento de depredadores, lo cual permite que las aves se pongan en alerta y se protejan. Ya tenemos listas nuestras instalaciones y hemos comprado las aves. Ahora debemos de asegurar un buen mantenimiento. Mantenimiento de las aves. Cuidar y ponerle atención a nuestras aves nos permitirá notar e identificar distintas situaciones. De esta forma, podremos tomar decisiones para lograr una funcionalidad óptima del sistema. El mantenimiento requiere las siguientes labores. 1. Monitorear el peso del aves. Se debe monitorear una muestra representativa del lote. Esta puede ser del 15%. Esta muestra se debe pesar una vez a la semana hasta la semana 30. Después de esto, podemos realizar este proceso cada 5 semanas. El peso dependerá de la raza. Existen curvas de crecimiento, las cuales se muestran en esta tabla. El monitoreo del peso permite 1. Asegurarnos de que la alimentación brindada esté cumpliendo con las necesidades nutricionales del ave. 2. Tener buenos eventos de porcentaje de postura y de mantenimiento de la postura. 3. Mantener una buena salud en las aves y disminuir el riesgo de enfermedades. Una correcta alimentación brindará un desarrollo adecuado del ave para que alcance su madurez física y sexual en el periodo correcto, así como un ciclo de postura correspondiente con la edad del ave. Lo más importante es complementar los requerimientos nutricionales y utilizar fuentes alternas de alimento, como frutas, verduras, tubérculos, botón de oro o moringa. Estos complementos nutricionales permiten disminuir el uso de alimento balanceado o insumos externos al sistema de producción. Manejar las curvas de crecimiento y de postura permite conocer bien el ciclo del ave y su comportamiento productivo. De esta forma sabremos si es necesario hacer ajustes que permitan un mejor desempeño del ave o rentabilidad, ya que lo más importante no es la fuente de alimentación, sino la relación kilogramos de alimento-kilogramos huevos, es decir, ¿cuántos kilogramos de alimento necesito para producir un kilogramo de huevo? 2. Limpiar comederos y bebederos. Es recomendable limpiar los comederos entre una o dos veces por semana. Esto va a depender de la humedad de los mismos. Lo que debemos evitar es que se acumule el alimento viejo y húmedo en los mismos. Los bebederos, por su parte, es recomendable limpiarlos diariamente. 3. Alimentar y dar agua a las aves. El alimento se puede proporcionar una vez al día, dos o tres veces al día. El beneficio de proporcionar alimento dos a tres veces al día es que está más fresco y se desperdicia un poco menos. Sin embargo, las aves dominantes comerán más y no darán espacio a las aves menos dominantes. Por lo tanto, nosotros recomendamos dar el alimento en una sola dosis por día para romper el efecto de la dominancia. La cantidad de alimento balanceado por día por ave adulta es de 120 gramos. Con respecto al agua, debemos de asegurar que los bebederos siempre tengan agua limpia y fresca. 4. Proporcionar un hábitat saludable. El espacio de las aves debe proporcionarles luz solar, sombra y acceso a la tierra. Este tipo de espacios le permite al ave expresar su comportamiento natural, generando así bienestar animal. Esto nos permitirá tener aves felices y asegurará un producto de primera calidad. 5. Mantener las instalaciones secas y frescas. Prevenir enfermedades es mejor que controlarlas. Asegurar instalaciones secas y frescas evita las condiciones que dan paso a enfermedades o afectación a las aves. Algunas condiciones que debemos de asegurar para mantener el espacio seco y limpio son que los bebederos no tengan fugas, que no haya fisuras en el techo o paredes que permitan el ingreso de agua en episodios lluviosos. 6. Aislar aves enfermas. Cuando encontramos un ave que se nota triste, sin fuerza o con poco movimiento, es importante aislarla en un área de cuarentena. Esta debe ser pequeña, móvil y con acceso a alimento y agua. Es importante consultar a una persona experta veterinaria para que nos diga cómo debemos actuar ante estas situaciones y que las gallinas no generen más contagios. Con el tiempo vamos a ir aprendiendo sobre estas enfermedades y tomar decisiones más rápido. 7. Aplicar bioinsumos. El uso de bioinsumos nos ayuda a prevenir bacterias y hongos que puedan enfermar a nuestras aves. Algunos ejemplos de estos bioinsumos son Productos orgánicos a base de ajo o cebolla, como el M5. 2. Microorganismos de montaña de forma líquida o solia. De forma líquida se debe utilizar sobre las camas o en los bebederos. Para las camas, disolvemos el MM líquido en una relación 20-80, es decir, 20% de M&M, 80% agua. Y lo aplicamos por medio de aspersión, moderadamente para no empapar las camas. Para los bebederos, la dosis sugerida es de un galón de M&M por cada 100 litros de agua. Por su parte, los M&M en forma sólida se pueden agregar al alimento, ya que favorece a la flora intestinal del ave. Se utilizan 10 gramos de M&M sólido por animal por día. En otro video de Costa Rica Regenerativa te explicamos cómo realizar M&M. Pueden encontrar el link en la descripción. Ya hemos cubierto las tareas diarias de mantenimiento que garantizan el bienestar de nuestras aves. Ahora podemos recolectar los huevos. Para la recolección de los huevos es importante mantener una disciplina y una visita frecuente, ya que con esto disminuimos el porcentaje de huevos quebrados, huevos sucios y el porcentaje de cloqués de las aves. Es decir, esas aves que nos quieren empollar los huevos. Para la recolección de los huevos, lo que hacemos es venir con una mayor frecuencia en la mañana que en la tarde. Visitamos el móvil para la recolección tres a cuatro veces en la mañana y una vez en la tarde, esto de acuerdo a los periodos de postura de las aves. La recolección la debemos de hacer en un recipiente que esté limpio y seco para mantener la integridad sanitaria del huevo. Y nosotros en este caso utilizamos un trapito para colocarlo abajo para evitar algún tipo de fisura al momento del transporte. Una vez recolectados, los huevos deben ser almacenados en cartones limpios y secos y mantenerse en un lugar también protegido de la humedad y fresco para mantener las condiciones ideales que nos permitan una mayor vida útil del huevo. A continuación, te damos algunas referencias para saber si tus niveles de producción son adecuados. Eficiencia productiva Un ave ponedora en buenas condiciones de alimentación y salud tiene un primer ciclo de postura de alrededor de 600 días en el cual ofrecerá entre 500 y 550 huevos. Es decir, que si tenemos 10 gallinas, vamos a tener en promedio 8 huevos al día en el pico de producción. Una baja producción de huevos se puede dar cuando 1. Las aves no tienen el peso adecuado Es por esto que, como parte del mantenimiento, debemos pesarlas regularmente. 2. Se da una disminución de horas luz El ciclo de las aves está regulado por las horas luz Es por ello que, en época lluviosa, las aves tienden a disminuir su postura. Al finalizar su primer ciclo de postura, hay una muda de plumaje que dura alrededor de 8 semanas. Durante esta transición, las aves no pondrán huevos. Al terminar de cambiar su plumaje, las aves han regenerado su sistema reproductivo y serán capaces de iniciar un nuevo ciclo reproductivo. A partir del segundo ciclo, el periodo y el porcentaje de postura será inferior con respecto al primer ciclo. La vida útil de la gallina se puede extender hasta los 8 o 10 años, durante los cuales tendrá una muda al año. Ya tenemos toda la información básica para planificar, implementar y mantener un sistema pecuario productivo de aves ponedoras. Este tipo de sistema de producción presenta una serie de cualidades que favorecen su rentabilidad. Se adapta muy bien a pequeñas escalas y fincas integrales, representa inversiones de bajo costo y un ingreso semanal estable y ofrece una producción constante. Además, la venta de huevo es relativamente fácil, por tratarse de un producto aceptado y reconocido por su alta calidad y su valor nutricional. Asimismo, es importante destacar los beneficios ambientales y sociales de estos sistemas. Esta forma de producción trabaja en colaboración con nuestro ecosistema, respeta el bienestar animal y ofrece una fuente de ingresos a familias y comunidades. Todo esto contribuye al bienestar social, ambiental y económico del lugar donde vivimos o trabajamos. Por último, se trata de una actividad que conecta con la naturaleza y nos brinda energía vital. Podremos disfrutar de la recolección de los huevos y de la relación con las aves a la vez que contribuimos a mejorar la salud de nuestros ecosistemas. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Soy meseta y soy bajura, soy del indio la bravura, tengo en mi sangre colores de agua, acero y de café. Las carretas y los trillos, los terneros, los tijujirros de esta tierra que es bendita me vieron a mi nacer. Soy maíz y soy volcán, soy el vuelo del tucán, tengo olor a caña dulce y sabor a buen tamal. Las arenas de las playas, tortugas y guacamayas, son también fieles testigos de mi manera de ser. Y es que soy el hombre rico, soy calipso y soy tampito, y mi orgullo y mi destino lo heredé del campesino. Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita, el más dulce paraíso que te abriga a los picos. Soy marimba y mascarada, soy coyol, sol y cuajada, llevo al agua de amorada en mi alegre corazón. En los pueblos y regiones, soy quien mueve tradiciones, soy el gallo y soy el yugo de los bueyes al aná. Soy el trompo y soy rayuela, soy el niño de la escuela, me gusta la cimarrona y la tortilla en el comal. Soy refrán y retaquila, soy jocotes en la pila, y cuando escucho una tonada, yo me pongo a zapatear. Y es que soy el hombre rico, soy calipso y soy tampito, y mi orgullo y mi destino lo heredé del campesino. Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita, el más dulce paraíso que te abriga a los picos. En Cartago y a la escuela, soy receta de la abuela, en Heredia y San José, soy aroma de café. En limón y punta arenas, soy manglanola y arena, y yo soy en Guanacaste, sabanero y peleador. Y es que soy el hombre rico, soy calipso y soy tampito, y mi orgullo y mi destino lo heredé del campesino. Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita, el más dulce paraíso que te abriga a los picos, que recibe a los picos. Te recibe a los picos. Búsquenos en Facebook, como Mac Central Sur. Luego de escuchar los sonidos del campo, la música de nuestra tierra, quiero realmente agradecer a todos los amigos que nos han hecho su reporte de sintonía, semana a semana, y a toda esa gran familia que también se está capacitando con nosotros, gracias a ese esfuerzo que está haciendo el Instituto Costa Ricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, por medio de sus 15 emisoras culturales, para poder llegar con este mensaje institucional del Ministerio de Agricultura y Granería, y todas sus instituciones adscritas, para poder llevarles a ustedes información y capacitación del sector agropecuario nacional y regional. De verdad que espero que la información que les presentamos esta semana sobre aves de postura sea de su interés y conocedores de que hay gran cantidad de productores y de emprendedores que están queriendo desarrollar estos sistemas, pues que vean en ellos una oportunidad para mantener ese equilibrio en la parte económica y en la parte ambiental y esa obtención de algún recurso que pueda también desarrollar sus sistemas productivos. Sumamente agradecidos de que hayan estado con nosotros. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montilla, el funcionario del Ministerio de Agricultura y Granería, esperando que le hayan pasado bien y que nos podamos ver y, por supuesto, escuchar la próxima semana. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mi nombre es Asiago Maña, soy productor acá de la zona. Para mí es un gran orgullo ser agricultor. Desde temprano ustedes me ven acá trabajando, ayudándole a mis tibus o tal vez en un producto propio. Tenemos variedad de cultivos, tenemos cebolla, papa, tenemos tomate, vainica, chiverri. Los productos que nosotros usamos son 100% amigables con el ambiente. Ahora son muy pocos los jóvenes que se ven así. Por ejemplo, yo trabajo y estudio también. Pero es algo que a uno le gusta. Sí, no me gusta, me encanta prácticamente ser agricultor. Como te venía diciendo, qué bonito tener tu ganado. Se ve que seguir las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios. ¿O qué hago es seguir las recomendaciones que ustedes me dan? Ah, cada vez que vaya a poner un medicamento, tiene que leer la etiqueta, ver la dosis, ver el tiempo en que dura el tratamiento y si está vencido uno de producto. Así no pongo en peligro la vida de los animales ni de las personas. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solo, los motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural INDER Instituto de Desarrollo Rural INDER